Perdóname Y no cuesta mi intención Haberme causando daño Y a tu corazón Y por haberte lastimado sin querer Y por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Y yo quisiera recorrer Los objetos que perdimos para amarnos Y se han quedado aquí Y lloraste lastimado sin querer Y por mi estúpida locura Perdóname 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 Perdóname